Bueno, pues nosotros ya estamos llegando a la recta final de la gala. A ver, esa luz... ¿Cómo que lo recortes? Oye, no me hagáis hablar mal, que yo soy una señorita. ¡Ay, Fernando, Fernando, que voy a dar la luz! ¡Y está todo negro! Pero, ¿cómo que el niño es negro? Si tú somos el sevillano de esta generación. ¿A que sí, madre? Dígase usted. ¡Ay, Fernando, que esa sevillana te ha salido un poco ligera de cascos! A ver, esa no es manera de acabar una gala. ¿Qué creéis, que acabemos así? ¡Ay, no, no, no! Si ya acabo la gala yo me marcho, ¿eh? Que es que tengo que llamar a mi madre, que dejé a Valeria con fierro. Y hasta luego... Espera, espera, que yo voy contigo. ¡A Toñito! ¿A dónde vas? ¡Ay, Zapa, déjalo ya, que esto ya termina! ¡Ah, vale! Pues entonces vamos a cenar, que tengo una fecalina. Oye, pero una cena rapidita, ¿eh? Que mañana es un día y el despertador suena a las seis. ¿Y esto que tienen los despertadores, Juca? No entienden del amor al arte. Los despertadores no entienden ni de amor al arte, ni de nada, nada. ¡Eh, eh, eh! ¡Vale, vale! ¡Eh, pero ¿dónde vais todos? ¿No me dejéis aquí sola? Oye, a la tía no le va a gustar nada este final. ¿Qué me vais a dejar aquí? Pues dale, corre. Vete a hablar con la tía. ¡Ah, y de paso le dices que es la última vez! ¡Que hago un papel de castigada! ¡Pero ya está bien! ¡No será mejor hacer de presentadora elegante con estos taconazos y vestidades y si emperatriz! ¡Vaya, la luz! ¡Por fin! Ya hablaremos. Hidroeléctrica. Bueno, pues aprovechando que ha vuelto la luz y que, por lo que veo, ustedes siguen aquí, voy a despedir la gala. No sin antes reiterarles nuestro agradecimiento por su presencia aquí, a todos ustedes, espectadores, a los representantes de las distintas instituciones, miembros del jurado, miembros de FETEAS, trabajadores del Teatro Filarmónica, y, si nos permiten, de un modo especial agradecer a José Neira por su trabajo en la parte audiovisual de la gala, a Arsenio González de la compañía Asturiana, a algunos de los actores del Grupo Trama, por su participación en el vídeo de presentación, y ya, finalmente, a un novetense que esta noche, por amor al arte, nos ha regalado su voz y su guitarra, Jorge Colsa. Como todos los aquí presentes, sabemos que no solo de pan vive el hombre. Nos gustaría citarles aquí, en este mismo lugar, para el año que viene. Así que crucemos los dedos, deseando que la avalancha de la crisis no nos arrastre al país de nunca jamás. Y ahora ya, para terminar, voy a rogar a los premiados, a todas aquellas personas que hayan colaborado para que la gala se haya hecho realidad, que suban al escenario, para recibir nuestro aplauso, por su buen hacer, por, vamos a decir nuevamente, por su amor al arte. Esto incluye a la directora del evento, Cristina Bravo, que andará por ahí abajo, y a mis compañeros de La Peseta Teatro, que espero que no se hayan ido a cenar sin mí. Suben, por favor, para hacerse la foto de familia. Buenas noches y muchas gracias. La incaminable cuestión, de si son, o si o no, o si, o si. Juntos deciden votar, hay que pasar a la acción. Por general decisión, se suspende la función cómicos. Desde los que desean, el sueño, o si, o no, o si, o no, o si, o no, o si, o si. Gracias por ver el video.